El candidato a la alcaldía de Tuluá, Jorge Alberto Castaño, se mostró complacido con el apoyo de un sector de las iglesias cristianas y dijo que se siente motivado a trabajar desde lo social con este sector que le ha ofrecido su apoyo a través del candidato al consejo, Daniel Cabrera. Esta decisión para mí es muy importante tener y contar con el respaldo de más de 15 iglesias representativas aquí en nuestro municipio, contar con el respaldo de Daniel Cabrera también, que es una persona joven que vela por los derechos de las comunidades, que ha hecho un ejercicio muy importante con la juventud en nuestro municipio. Pues eso me inspira y me llena de esa emoción para continuar trabajando para estos últimos 80 días que quedan para llegar a las elecciones, pues darle con más energía a esta situación y vamos a continuar visitando y teniendo estas adhesiones importantes porque hay más gente que sigue creyendo en el proyecto de Jorge Castaño, la continuidad del cambio de la ciudad, porque Tuluá se necesita convertir en la potencia del Valle del Cauca y tenemos cómo hacerlo. ¿Cuáles fueron algunos de esos compromisos que usted adquirió con los pastores del día de hoy? Un compromiso macro como tal fue trabajar por la comunidad. Hoy todos están interesados en que la comunidad se mejore. Hoy queremos hacer las cosas de la mejor manera y lógicamente trabajando de la mano con ellos. Yo se los manifestaba ahora y es que si algún gobernante fuera un poco más inteligente, trabajaría con todas las iglesias. Las iglesias también son parte de estos gobiernos. ¿En qué sentido? En que ayudan a direccionar los caminos de ciudadanos que están descarrilados. Ellos nos hacen ese aporte gigantesco. Y si trabajamos de las manos, vamos a poder sacar todas estas comunidades adelante y vamos a convertirnos en una mejor ciudad. Y justamente reunidos con los grupos cristianos de la ciudad, ¿la política pública, la política social del municipio podría estar direccionada en gran parte por la experiencia que esas personas tienen? Claro que sí, claro que sí. Y vuelvo y lo manifiesto. Miren, si uno gobierna con estos amigos, pues también se vuelve mucho más fácil. Porque hemos visto cómo se dan esos casos de reinsertados de la sociedad. Cómo ellos nos ayudan a capturar y a coger a estas personas que están haciendo las cosas mal y con la palabra de Dios son capaces de encarrilarlas. Porque es que la palabra de Dios es fuertísima, llenándolos también de valores. Hoy yo siempre lo digo y se ha perdido un valor muy fundamental, que yo sé que aquí todas estas iglesias me van a colaborar en estos próximos cuatro años. Se ha perdido el valor del temor a Dios. Hoy por eso nuestros niños, nuestros jóvenes hacen lo que quieran, le terminan pegando a sus papás. Y es porque no hay ese valor que se da desde la familia. Hoy por eso pido el apoyo y el acompañamiento de todas estas iglesias que son representativas que también nos van a sacar esos ciudadanos de bien a la sociedad. ¿Y el hecho de que los pastores hayan orado por usted, lo hayan ungido prácticamente como futuro gobernante, ¿qué significa para usted? No, es un orgullo, es un orgullo y de verdad tener el respaldo de todas estas iglesias porque sabemos que todos lo trabajamos de la mano de Dios. Yo siempre lo manifiesto en cada momento o en cada oportunidad que tengo para hablar. Le doy gracias a Dios porque de Dios depende todo. Dios es el que nos da la sabiduría, Dios nos da la inteligencia, Dios nos da el habla. Entonces yo me siento orgulloso de ser hoy el representante de estas comunidades. ¿Daniel Cabrera será un buen aliado para ustedes del Consejo? Claro que sí, Daniel va a ser un aliado importantísimo. Primero porque es el representante de una comunidad que yo quiero que participe en mi gobierno. Segundo porque también es una persona joven, dinámica, que ha mostrado que tiene ese perrenque y esa barraquera para hacer las cosas. Entonces ese será uno de mis mejores aliados ahí en el Consejo Municipal.